Bienvenidos a nuestro curso virtual de Geografía. Para el primer grado de secundaria les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es soy solidario cuando apoyo al que me necesita. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre el movimiento de rotación. Comencemos por definir lo que es. Este movimiento es el que realiza la Tierra sobre su propio eje, es decir, sobre el eje terrestre. Veamos la imagen para una mayor comprensión. Esta línea en blanco es el eje terrestre que se encuentra ligeramente inclinada respecto al eje vertical, exactamente unos 23 grados con 27 minutos, o lo que es igual a decir 23,5 grados redondeando. Entonces, en este eje en blanco la Tierra realiza el movimiento de rotación. No sobre el eje azul, no sobre el eje en blanco, que es el eje terrestre, el cual determina los puntos cardinales para la Tierra. Veamos entonces algunas de sus características principales. Por ejemplo, tenemos que considerar en qué dirección realiza la Tierra este movimiento. ¿En qué dirección gira la Tierra? Bueno, podemos decir que gira de occidente a oriente. Eso quiere decir desde este punto cardinal hacia el otro, hasta acá. Esa dirección tiene la Tierra. Y es que debido al movimiento de rotación se han establecido puntos cardinales que ahora los vamos a conocer para que sirvan de referencia. Por ejemplo, otra referencia que podemos usar nosotros es para calcular el sentido de este movimiento de rotación. ¿En qué sentido lo hace? Bueno, si nosotros colocamos un observador o una persona que esté mirando desde acá, hipotéticamente, claro, porque sería el espacio y el universo. ¿Cómo vería el movimiento de la Tierra? Pues vería este movimiento así. Pero desde arriba lo que va a ver es que la Tierra gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, a eso se le dice sentido antihorario, siempre y cuando sea visto desde el polo norte, desde acá arriba. Y para eso hacemos una simulación. Esto se vería desde el polo norte. Acá está la parte norte de Asia, de Europa, todo esto es América. Esto se vería desde el polo norte. La Tierra giraría de esta manera. Así. ¿Te das cuenta? Si esto fuera tu reloj, acá estaría una manecilla. La manecilla gira hacia este lado. Por eso se le dice sentido antihorario. Y ya si lo vemos desde el polo sur, ahí sí vamos a ver que la Tierra tiene un sentido horario, pero visto desde el polo sur. Y por último, velocidad. ¿A qué velocidad realiza la Tierra este movimiento? Te vas a sorprender porque lo hace realmente rápido. Lo hace a 28 kilómetros por minuto. Eso quiere decir que en un minuto, este punto que se encuentra acá, ha avanzado 28 kilómetros. Es decir, la Tierra ha girado 28 kilómetros, que es bastante. Aproximadamente una zona, una zona tiene un kilómetro. Y una zona es más o menos pues desde el mercado de la Tercera hasta el paradero Cine. Ahí hay una zona. Ahora fíjate, 28 zonas. 28 zonas en un minuto. Es decir, es bastante rápido. ¿Y por qué no sentimos ese movimiento? ¿Por qué no nos mueve a nosotros? Primero por la fuerza de gravedad. Nosotros estamos bastante atraídos por la fuerza de gravedad que prácticamente podemos decir que somos ya parte de la Tierra. Número 2. No sentimos este movimiento porque lo hace a una velocidad constante. Es como si ese movimiento ya fuera parte natural de la Tierra. En cambio, si es que tú, por ejemplo, te subes a una combi y la combi empieza a avanzar rápidamente, obviamente por la inercia, tú te vas a ir hacia atrás. Pero una vez que la combi avanzó y sigue acelerando, tú ya estás tranquilo sentado. Así estamos nosotros en nuestra condición actual. Sentados en una combi que está avanzando. Estamos parados sobre la Tierra que se está moviendo. No la sentimos. Pero si la combi se detiene, tú sales volando hacia delante, ¿no? Un cabezazo hacia el asiento de adelante. Igual pasaría si es que la Tierra se detiene porque con esa gran velocidad que tiene, saldríamos expedidos, flotando, expulsados con violencia hacia la atmósfera y hacia el universo. Y bueno, el tercer factor de por qué nos sentimos este movimiento es porque la Tierra es sumamente grande. Es tan grande que nosotros somos pequeñísimos en comparación con la Tierra y no lo vamos a sentir, no lo vamos a percatar. Pero hay otros, no organismos, otros elementos que sí van a verse influenciados por este movimiento de rotación. Para nosotros prácticamente no nos afecta, más que nuestras actividades diarias. Pero sí, por ejemplo, los vientos y las mareas van a verse fuertemente influenciados por este movimiento. Conozcamos qué consecuencias trae este movimiento de rotación, cuáles son las principales consecuencias que genera. La primera de ellas es obvio, la sucesión de los días y las noches. Porque si esta es la Tierra, al tener forma esférica y ser alumbrado por una estrella que supongamos que se encuentra a este lado a la izquierda. Y está alumbrando con toda su fuerza el Sol. Por más que alumbre con el 100% de toda su capacidad, nunca, por nunca, va a lograr alumbrar toda la Tierra. Porque es tridimensional, es un objeto sólido, no es plano. Si fuera plano, alumbraría todo de repente. Incluso la parte de atrás no lo podría alumbrar. Igual acá, toda esta parte, un hemisferio está siendo alumbrado por la luz del Sol y forma parte del día. A lo que nosotros llamamos el día, ¿no? Mientras que la parte que no recibe la radiación solar se encuentra de noche. Y esto es posible gracias al movimiento de rotación. Te pregunto, ¿qué pasaría si la Tierra no girara? Si se quedaría ahí, estático. Un lugar siempre sería de día y otro lugar siempre sería de noche. Veamos la siguiente consecuencia. La diferencia horaria. La diferencia horaria, debido a que mientras la Tierra realiza su movimiento de rotación, supongamos que en el Perú son las 8 de la mañana. Si te das cuenta, estos países que están por acá, Argentina, Brasil, España, por ejemplo, están más hacia la derecha, es decir, más hacia el este del Perú. Será, según la imagen anterior, más tarde o más temprano. Tendrá horas más avanzadas u horas más atrasadas. Si acaso unas 12 de la mañana, por ejemplo, en Europa, en parte de Europa como España, serán 5 horas más tarde. Por lo tanto, podemos decir que serán las 13 horas, es decir, la 1 de la tarde. Y eso es gracias al movimiento de rotación, porque mientras la Tierra va a seguir girando en este sentido que tú ya sabes, luego de una hora, en el Perú serán las 9, y acá serán las 2 de la tarde. Luego serán las 10, y así. Y cada ciudad, cada país, va modificando su hora según el movimiento de rotación, va también de lado. Y este movimiento de rotación dura 24 horas aproximadamente, porque dura un poco menos. Dura 23 horas con 56 minutos y 48 segundos. Pero redondeando, pongámosle 24 horas. ¿Está bien? Además, otra de las consecuencias es el achatamiento polar y el ensanchamiento ecuatorial. Esto ocurre debido a que el movimiento de rotación es muy rápido. Y las rocas no son tan sólidas como nosotros creemos. Las rocas tienen cierta plasticidad, por lo tanto, van a cambiar su forma. Es como si agarra un pizzero, la masa de la pizza que van a elaborar, y la empieza a amasar. Si se ha visto en las películas, la empieza a amasar, y luego le empieza a dar vueltas, así en el aire con su mano. La masa empieza a estirarse de esta manera. Es decir, el movimiento de rotación genera fuerza centrífuga hacia los costados del bloque, de la masa, en este caso del planeta, que hacen que el planeta se estire hacia los costados. Lo que nosotros conocemos como la zona ecuatorial se ensancha, mientras que la zona polar se achata debido a la fuerza centrípeta que está teniendo ese movimiento. Recuerda, el ensanchamiento en el ecuador, debido a la fuerza centrífuga que quiere escapar, y el achatamiento polar, debido a la fuerza centrípeta de este movimiento. Claro, como la tierra no es pues harina, no es masa, no se va a deformar tanto, pero sí hay una ligera deformación. El efecto Coriolis es otra de estas consecuencias. El francés Gaspar de Coriolis se dio cuenta de este fenómeno, y es que mientras que la tierra gira de occidente a oriente, en las zonas tropicales, los vientos y las corrientes marinas toman sentido contrario, de esta manera, así. Es decir, de este a oeste, de oriente a occidente, así. Y luego retornan, tal como lo ven en la imagen, hacia oriente, y siguen el mismo recorrido. Se forman corrientes marinas y corrientes de aire, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. En las zonas templadas ocurre lo contrario. Los vientos y las corrientes marinas sí tienen la dirección del movimiento de rotación, de occidente a oriente, y luego regresan hacia occidente y sigue ese mismo recorrido. Es cíclico. Y ahí en las zonas polares ocurre lo mismo que en las zonas tropicales, ¿no? De oriente a occidente. Y eso tú lo puedes evidenciar cuando, por ejemplo, te das cuenta que el agua de nuestro país, el agua de nuestra parte del mundo, que es el hemisferio sur, corre siempre en un solo sentido. Ponlo a prueba. Llena, por ejemplo, un lavadero o el mismo inodoro. Llena, llena de agua tu lavadero. Luego, sácale el tapón y vas a ver que el agua va a tener siempre la misma dirección. Igual cuando bajas la palanca del inodoro, el agua siempre va a girar en esta forma. Así, mira. Así va a girar el agua. Así. Así va a girar el agua. Ponlo a prueba. Te apuesto que no va a girar de otra manera. Rosor. ¿Y qué pasa en las zonas ecuatoriales? Bueno, ahí el agua no tiene ningún tipo de movimiento. Simplemente se va hacia el fondo. Son unas curiosidades que nos deja el efecto Coriolis debido al movimiento de rotación. Y como te había mencionado, es sumamente necesario comprender y aprender los puntos cardinales. Si esta fuera la Tierra, el movimiento de rotación se realiza de oeste a este. De occidente a oriente. Y eso es debido a que ya se han establecido los puntos cardinales para tomar de referencia Hacia arriba el punto norte, también llamado boreal, también llamado septentrional. Hacia abajo el punto sur, también llamado austral, también llamado meridional. Hacia la derecha el punto este, también llamado oriente o levante. Y hacia la izquierda, el punto cardinal llamado oeste, occidente o poniente. ¿Está bien? Y cada una de sus intersecciones o separaciones, por ejemplo, no todo vamos a ubicarlo hacia el norte. Hay ciudades o países que se van a encontrar en esta dirección. Y como se encuentra en la mitad del norte y del oeste, noroeste. Si se encuentra en esta dirección, en la mitad del sur y del oeste, suroeste. Y lo mismo aplica para los otros casos en celeste. Pero si ya la ciudad está un poco más ubicada hacia el centro del noroeste y el norte, se le llama nor-noroeste. Si se encuentra el intermedio del noroeste y el oeste, se le llama oeste-noroeste. Así, cada uno de los puntos cardinales. Es necesario que conozcas todo esto. Al menos lo de rojo y celestia como mínimo. Y por último, la activación del campo magnético. Y es que el núcleo interno de la Tierra, que es sólido, se encuentra rodeado del núcleo externo de la Tierra, el cual es líquido, material magmático. Y con el movimiento de rotación, esos minerales que lo componen están en constante fricción. Es como si tú agarraras un huevo, que el núcleo es, es decir, lo que está dentro es líquido, y la cáscara es sólida, y lo empezarás a agitar. Al agitarlo, se está generando fricción. Es como tú agarras tu cabello y lo pasas sobre el vinifán, se genera fricción. Entonces, ahí hay cierto magnetismo, pero es muy pequeño, porque el movimiento es leve, porque son objetos pequeños, porque no es un movimiento constante. En cambio, la Tierra es enorme y tiene un movimiento rápido. Por lo tanto, se va a generar un gran campo magnético que va a complementarse y que nos va a guiar, por ejemplo, en la determinación de los polos magnéticos, que casi, casi coincide con los polos geográficos. Si nosotros acá tenemos, por ejemplo, el polo norte geográfico, que ya hemos dicho, ligeramente inclinado respecto a la vertical, acá se va a encontrar el polo sur magnético, que casi coincide con el polo norte geográfico y que sirve para el establecimiento de las brújulas y poder orientarnos. Veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es, ¿cuál de los siguientes fenómenos es consecuencia del movimiento y de rotación? ¿Las estaciones? ¿El año bisiesto o el efecto Coriolis? Bien, las estaciones no puede ser, sino los días. El año tampoco, por más que sea bisiesto. Por lo tanto, nos queda el efecto Coriolis que afecta a los vientos y a las corrientes marinas. Pregunta número 2. ¿Qué sentido tiene el movimiento de rotación visto desde el polo sur? Horario, antihorario u oriente. Si colocamos un observador en el polo sur, la Tierra realizará el movimiento en sentido que tienen las manecillas del reloj. Por eso se le llama sentido horario. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego.